¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y esta vez venimos a sacar uno de los últimos 4bytes. Si están al pendiente de los 4bytes, el día miércoles saldrían los últimos 2 4bytes y es que ya podríamos tener acceso a los 100 en total. Esta vez venimos a sacar unos cuantos que no he dicho dónde están, así que empecemos. Vamos con el 23. Se encuentra entre un campamento de autocaravanas, una gasolinera y una huella de pisada monstruosa. Hay que buscar esa huella. Se encuentra en algún lugar en la ubicación A4 del mapa. Ahorita quiero hablar un poquito acerca de este porque no está fijo en una parte, sino que va cambiando, pero es solo en A4. 29. Se encuentra abajo de un árbol en la cabaña de cascanueces. Eso quiere decir que tenemos que ir a la casa de papá Santa Claus. Y 94. Se puede acceder usando el pico Guadaña Escarlata para reventar una canoa azul debajo de un lago congelado. Vamos a ver cuál es esa canoa azul. Ok, para sacar esos 4-bytes necesitamos nada más este pico. Este es el de Guadaña Escarlata. Nos ponemos este pico y con eso listo. Yo creo que si somos lo suficientemente hábiles y rápidos podemos sacar todo eso en una misma partida. Entonces buscamos una partida de refriga para hacerlo más sencillo y listo. Vamos a ver ahorita en juego dónde están todos los 4-bytes. Perfecto amigos, ya estamos en la partida y luego luego tenemos que aventarnos. Esa es la casa de Santa Claus, entonces tenemos que ir hacia acá. Tocó una partida bastante complicada porque la gran mayoría de los 4-bytes no están en el lado del mapa. Bueno, de nuestro lado del mapa. Entonces vamos a tener que ingeniarnos para ver cómo lo hacemos. Esa es la casa del Cascanueces y justo aquí vamos a poder encontrar el 4-byte que de hecho salió el día de hoy, no, día lunes. Venimos y aquí abajo está el 4-byte. Rápido, el primero de todos. Ahora agarramos un poquito de armas, un poquito de loot para poder irnos bien equipados para sacar los demás 4-bytes. Listo, ok. El siguiente que vamos a ir a hacer está en el lago, el cual está acá abajo. Tenemos que venir justo aquí. Entonces, eso es bastante fácil, nada más, digamos, un poquito de esto, un poquito de ala delta y vamos a llegar de verdad muy, muy rápido. Por eso les decía que está la posibilidad de sacar todo en una sola partida porque están realmente cerca estos 4-bytes. O sea, más o menos realmente cerca, tampoco tan exageradamente cerca, pero sí se puede. Esa es la canoa azul que hay que reventar. Ahora, nos reventamos esta y listo, aquí está. Listo, con esto ya tendremos dos. Ahora vámonos a A4. A4 se encuentra al lado de Riviera Repipi. A ver, es para aquí. Esta zonita de aquí arriba. Entonces, hay que estar muy atentos a cómo poder sacar todo eso. Entonces, vamos a echarnos una caguamita, ¿por qué no? Y vamos a ponernos un poquito de pantalla rápida para llegar a encontrar ese 4-byte. Para solo llegar y listo, tomarlo. ¿No saben qué? Esperen, esperen, esperen. El mapa se va a cerrar aquí, en A4. Entonces, tenemos una gran ventaja de que podemos venir acá más rápido. Entonces, lo que vamos a sacar ahorita es el de las caravanas. Se encuentra en esta montaña. Porque si está fuera del mapa, me conviene más rápido ir hacia allá primero. Y ya que estamos allá, más rápido ya regresamos. Entonces, tenemos que ir muy rápido hacia allá. Entonces, ahora sí, cámara rápida para llegar a esa zona. Ok. A ver si sí podemos llegar, ¿eh? No voy a decir que nos haga falta. Ay, men. ¿Sabes qué? ¡Aaah! No. ¡Wow! Sí llegamos. Bastante bien. Muy, 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 muy exactos. Ok. Aquí está este. Forbite número 23. ¿Listo? La pisada monstruosa la podemos ver acá. La caravana hacia allá. Y la gasolinera justo acá atrás. Entonces, lo único que nos faltaría es ir a A4 y encontrar exactamente dónde es que se encuentra el otro Forbite. Les quería decir, ese Forbite no está exactamente en una locación siempre. Sino que se está cambiando constantemente. Entonces, hay que estar al pendiente acerca de agarrar una partida exclusivamente y buscar bien en esa zona. Porque como no siempre está en la misma zona, lo que pasa es que está cambiando, pero sabemos dónde está. Y ese es el reloj que tenemos para el evento de Katus contra... No recuerdo el otro nombre. Que es el robot gigante contra el monstruo. Entonces, va a estar bastante bueno ese evento. Cae el sábado. Este sábado que viene de fin de semana. Vamos a poder ver el evento. Cinco días más. Ok. A4 es esta zona. Entonces, en toda esta zona puede estar. Realmente. No está siempre en una zona fija y es lo que estaba viendo. A ver... Veamos bien. Desde aquí puede estar. Aquí está, ya lo vimos. A4. Aquí está. Alguna parte de la ocasión de A4. Yo lo encontré exactamente aquí. Por si quieren venir a buscarlo ahí. Yo realmente estaba viendo revisados de varias personas. Y es que sale muy al azar en toda esta zona. Entonces, lo tomamos. Y con eso ya tendríamos los 4 Forbites de este video. Amigos, ya saben que si les gustó este video. Lo pueden compartir con sus amigos. El miércoles tendrán el video de donde están los 100 Forbites. 100. La compilación completa. Por si quieren sacarlos todos en una semana. Listo. Ahí lo van a tener. Entonces, ya saben que se pueden suscribir. Compartirlo con sus amigos. Y utilizar el código SASUKUV3 en la tienda. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima y en el siguiente video. Chao. Bye. ¡Suscríbete al canal!